y traté igual de respetar harto como la canción porque es súper icónica entonces no era como no quería modificarle la melodía o hacer algo distinto porque es una canción muy importante y especial entonces estoy tratando como de conservar más o menos cositas de la original porque cuando escucho un remix o cuando escucho como una versión a mí me gusta como escuchar nada el arte que tiene la canción en sí que ya es maravilloso y en la calle hoy debo decidir si bajo si subo porque si no estás puedo imaginar en mis huesos humo en un restaurante comiendo guantan me escondo del frío es como romper hojas de un lugar lejos del camino dices que ya te cortas el pelo con eso cuantas cosas se aleja con eso cuantas cosas se acerca dices que ya volverá a crecer dices que ya te cortas el pelo con eso cuantas cosas se acaba con eso cuantas cosas comienza dices que ya volverá a crecer dices que ya volverá a crecer esta es la ciudad que marcó san juan en su calendario violencia inmoral violencia inmoral de peces que están en el mismo acuario con eso cuantas cosas comienza con eso cuantas cosas comienza con eso cuantas cosas se acercan dices que ya volverá a crecer dices que ya volverá a crecer dices que ya volverá a crecer con eso cuantas cosas se acercan con eso cuantas cosas comienza dices que ya volverá a crecer dices que ya volverá a crecer dices que ya volverá a crecer se acercan a crecer Gracias por ver el video.